En Roncesvalles se vivió hace 20 años el terror de la guerra, cuando integrantes de los frentes 21 y 50 de las FARC atacaron el 14 de julio de 2000 esta población del sur del Tolima. Un combate que inició sobre las 9 y 30 de la noche y culminó sobre las 4 de la madrugada, luego de que a los policías se les acabara la munición. Pero lo peor para los uniformados llegó al salir el sol, pues ya rendidos fueron ejecutados por los subversivos. Eso lo recuerda el exconcejal Jesús Antonio Pareja Molina, quien vio de frente la masacre. Recuerdo esta toma, 14 de julio del año 2000. Esa tarde llevamos a cabo un consejo de seguridad, el alcalde, el personero, comandante de policía y por supuesto este servidor que era presidente del consejo. Esa noche esperábamos los equipos de la emisora, el naciente La Voz de la Tierra. Combate desde las 9 y 30 de la noche hasta el otro día. Los policiales fueron ultimados sobre las 6, 7 y 30 de la mañana. Prácticamente los vimos morir allí, ajusticiados de una forma pues bastante cruel. Esto dio un pie para que se llevaran a cabo otras situaciones violentas con la población civil, despojos de tierra y otras situaciones que se vivieron por largo tiempo en el municipio de Ronses Valles y que hoy por hoy lamentablemente no se han esclarecido. Son situaciones que uno no quisiera volver a vivir y por supuesto que son imborrables en la mente de cualquier ser humano. Esta se trató de una de las tantas incursiones armadas sobre las poblaciones tolimenses que sufrieron por años la guerra entre las FARC y el Estado y que aunque ya no se siente con la misma intensidad todavía se vive la zozobra en algunas regiones del país. Gracias por ver el video.